Que hago aquí Esperando Hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y le estás negando A ver Porque siempre tengo que pagar Si tus amigas dañan tu mente Si te he dicho que eres especial Yo gris en mi corazón Y sé que se ha hecho un poco tarde ya No es para tanto, solo que a veces Necesito un tiempo para mí Amor, compréndelo Hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Estoy con mis amigos, tanto no nos trago No te apures aquí no ha pasado nada La noche joven, ya mismo voy pa' allá No te apures aquí no ha pasado nada La noche joven, ya mismo voy pa' allá No te apures aquí no ha pasado nada La noche joven, ya mismo voy pa' allá Y hace tiempo siento que hay algo raro aquí está pasando Y esa acusación ya no me deja vivir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás llegando Solo son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás llegando Juro que estoy con mis amigos, amor mío Sé que estás con quien nos da Eh... rivera Ah 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 Mm ¡Gracias!